Hace 100 días iniciamos, con mucho esfuerzo, la difícil tarea de revertir la situación de crisis total que nos dejaron. Pero juntos, con trabajo, servicio y gestión, comenzamos la reconstrucción de un nuevo futuro para Casma. Esto es sólo el inicio, porque seguiremos trabajando con firmeza, honestidad y responsabilidad para hacer de Casma un mejor lugar para vivir. Ese es nuestro compromiso. Casma, para vivir mejor. Gestión 2015-2018